¿Qué es la transferencia en la clínica psicoanalítica? ¿Qué es la transferencia en la clínica psicoanalítica? En el siglo XV, el primero toma la concepción de la transferencia en tanto desplazamiento de cargas o afectos entre representaciones o huellas némicas, que él refería que eran las inscripciones en el aparato. Es unos años después que concibe a este concepto en tanto ese desplazamiento de emociones libidinales incestuosas, es decir, fantasías ligadas a esos objetos de la primera infancia incestuosos, que el sujeto debió reprimir por ser ideas o representaciones incompatibles con la vida consciente. Por lo tanto, debieron ser reprimidas, pasaron al inconsciente y en la relación transferencial serán transferidas sobre la figura del analista, quedando así el analista dentro de la cadena asociativa. De esta manera, Freud va a decir que cuando el sujeto llegaba a análisis con el analista, recordaba aquel pasado olvidado, es decir, repetía en la relación transferencial aquel pasado olvidado. Luego va a decir que con el analista se ponen en juego ciertos modos de relación, es decir, modos de relación, modelos, clichés, que le llamará, que mantenía con antiguos y magos infantiles, es decir, personas de su primera infancia, y que ahora se transferirán sobre la figura del médico o del analista, como lo entendemos hoy en día. En este sentido, va a ubicar, entonces, que en la transferencia se repite un pasado olvidado, vía el recuerdo, pero a la vez vía el acto, es decir, que no sólo se recuerda aquello de lo olvidado, de ese pasado que se reprimió, sino también que se pone en acto con la figura del analista. De esta manera, va a nombrar a la transferencia como una pieza de la repetición. En tanto, la repetición es transferencia sobre la figura del analista de aquello que se reprimió. Es así que será un importante concepto en la teoría freudiana, ya que la transferencia va a ser el motor de la cura. Es mediante esta transferencia de esas mociones libidinales que invisten al analista, que puede devenir consciente lo inconsciente, aquello del orden de lo reprimido, se puede poner en acto o vía el recuerdo que se accede a ese inconsciente, y por lo tanto, esa libido que inviste los síntomas, que sostiene los síntomas que surgieron a partir de lo reprimido, puede pasar a la figura del médico, y por lo tanto, luego ser utilizada, o estar disponible, para otros destinos pulsionales. En definitiva, lo que va a proponer Freud, es que la transferencia es el motor de la cura, eso que permite ubicar al analista como objeto de amor. En tanto, de esta manera, el analizante hace caso, es decir, toma en cuenta con un gran peso la regla fundamental, a partir de la cual se le dice, diga todo lo que se le ocurra, acata esta regla, se producen asociaciones, y es así, que esa libido que se transfiere sobre el analista en el espacio transferencial, puede estar a disposición del sujeto para otros destinos pulsionales. Es decir, permite un cambio en la economía libidinal, que es lo que consideraba Freud que era la gran dificultad del sujeto. Bien, de esta manera, Freud ubicará a la transferencia como la más poderosa herramienta o palanca del éxito del análisis. Por otro lado, vamos a tener la concepción de Lacan. Lacan va a tomar el concepto de transferencia que acuñó Freud en 1895, como decía, pero va a introducir ciertas diferencias. La primera de estas diferencias es que aquello que se repite en el encuentro con el analista, ya no será ese pasado olvidado. Es decir, así como Freud decía que lo que se repetía eran esas mociones libidinales que se actuaban o se recordaban con el analista, Lacan dirá que lo que se repite es de otro orden, en tanto lo que se repite es aquello del orden de lo real. Es decir, es la insistencia del significante que insiste, que ponga por inscribir aquello que no se encadena. Esto con Lacan va a nombrar el real, la no relación sexual, eso que insiste una y otra vez y que se juega a nivel transferencial. ¿Qué quiero decir con esto? El paciente repetirá una y otra vez, es decir, esto que se repetirá es esa insistencia por simbolizar aquello del orden de lo que no se encadena. Es decir, una manera de hacer con ese real. Pero a la vez, no sólo la transferencia va a ser repetición, y esto va a ser una novedad en relación a los conceptos freudianos, en relación a esta temática, porque Lacan va a decir, la transferencia no sólo refiere a aquello que el sujeto repite, a ese pasado que se recuerda con el analista, sino que habrá una transferencia en el presente, dirá él. Es decir, que la relación transferencial no sólo significará esa repetición, ese eterno retorno, sino que también será la presencia en acto de algo que se crea, una ficción, dirá. Es decir, que en la relación transferencial no todo refiere a algo que se repite, sino también hay un punto de novedad, de creación, que es con el analista mismo, en ese encuentro transferencial. Esto nos lleva al segundo punto de diferencia entre Alfredo y Lacan, que está en relación a la posición del analista. Lacan va a decir que no hay interpretación de la transferencia, como si es algo que aconteciera por fuera de la presencia del analista, sino que el analista es parte, habrá interpretación en transferencia. ¿Qué quiere decir con esto? Que el analista será parte del concepto del inconsciente, será parte de esa relación transferencial, en punto de que es con él que tiene lugar algo del acto creador. Es con él que se produce lo novedoso de esa repetición de lo mismo. Otro concepto que introduce Lacan en relación a la posición del analista va a ser el sujeto supuesto saber. Importante concepto que introduce en el seminario 11 y que refiere a una pieza fundamental de la transferencia. Es un pivote en el concepto de transferencia, ya que este concepto remite a lo que es la función del analista, el lugar que detenta para el analizante. Con este concepto Lacan va a determinar que lo que ocurre es que se ubica o se supone, retomando una de las palabras claves de este concepto, un sujeto al saber. Es decir, se cae en el error o en la falsa creencia de que existe un sujeto para el saber. Es decir, que el saber puede localizarse en un sujeto. Pero es mediante este error, esta falsa creencia, como lo llama Lacan específicamente, que se instala la transferencia. Es decir, es condición para que la transferencia se instale y para que tenga lugar el análisis mismo. En este punto, el analista deberá ser semblante de ese lugar de otro, con mayúscula, que es el soporte de esas figuras de otros de la demanda, de otros con mayúscula, de la vida del sujeto. Por lo tanto, lo que dirá Lacan es que el analista deberá semblantear, es decir, hacer semblante de esa posición, en tanto de ese lugar del otro, para que la transferencia y el análisis mismo tenga lugar y acontezca. De esta manera, el analista va a operar en la transferencia a partir de ese semblante. Es decir, que operará desde ese lugar, aceptará tomar ese lugar de ficción. Es de esta manera, y volviendo a lo que refería Lacan en relación al sujeto supuesto a saber, el pivote de la transferencia, la pieza fundamental de esta, y por lo tanto, la transferencia va a ser la puesta en acto de la realidad inconsciente. Será allí en la relación transferencial que va a tener lugar el inconsciente, incluyendo tanto al analista como al analizante. Bien, ahora sí, para finalizar, podemos decir que entonces, conocer todo el recorrido teórico que vimos acerca del concepto de transferencia, puede ser bastante provechoso en la clínica día a día, es decir, en el encuentro con el paciente. ¿Por qué? Porque no solo nos permite conocer acerca de lo que se instala en el espacio analítico, es decir, qué ocurre con el analizante a la hora que accede al espacio analítico, nos busca como analistas, sino también para conocer cómo operar en la clínica como analistas, es decir, cómo encarnar o encarar la dirección de la cura. De esta manera, el saber y el estar advertidos que portamos ese lugar, de ese otro con mayúscula, que se instala esto que Lacan llamaba esta ficción, este error, saber que eso se instala, y usarlo, estar advertidos de esto, permite no solo sostenerlo, sino que también sostenernos en ese lugar que es necesario para que se instale la transferencia, pero a la vez no caer en la trampa de creer en ello. Es decir, lo que se ubica más de una vez en la teoría psicoanalítica, no ceder a la demanda, no ceder a ese lugar, no creer que uno es ese otro de la demanda de la vida del sujeto, sino que uno porta ese lugar con un fin. Llegar al punto en donde el sujeto se escuche, haga otra cosa con aquello del orden de lo que se repite, se provoca una nueva relectura del inconsciente, ese que se despliega entre dos, entre analizante y analista, ese en donde se porta el saber, porque el saber en este punto no lo porta nadie, no hay ningún sujeto al cual se le pueda otorgar el saber, o asociar el saber, sino que el saber estará en el inconsciente mismo. Bien, bueno, por hoy vamos a finalizar lo expuesto en este video, esperamos sus comentarios, sus sugerencias, cualquier pedido sobre cualquier otro concepto, y nos estaremos viendo próximamente en un nuevo video en este canal de psicoanálisis principiantes. Saludos a todos.